hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu en este vídeo os voy a enseñar un método de cómo completar la misión de oportunidades de blue money esmeralda covington de una manera fácil y sencilla para ganar oro dinero y xp porque durante todo este mes hasta el día 1 de abril estas misiones de oportunidades de blue money nos están otorgando el doble de oro dinero y xp para poder iniciar esta misión debes acudir a cualquiera de estos cuatro npc joe anthony foreman se llama win hoy es hoy es lacto vale cualquiera de estos cuatro mpcs nos ofrecen estas misiones de oportunidades para poder realizar estas misiones de oportunidades necesitamos capitales que lo podéis conseguir en las misiones de delito o bien yendo a cualquier perista y por tres lingotes de oro le podéis comprar 10 capitales vale pero anteriormente hace poco en el canal tenéis un vídeo de cómo conseguir capitales de una manera fácil y sencilla vale y si tenéis bastante oro pues nada os pasáis por el perista y por tres lingotes le podéis comprar 10 capitales pero para iniciar esta misión necesitamos 25 capitales porque esta misión de dinero sucio de oportunidades la vamos a realizar en su dificultad despiadada porque de esta manera ganaremos más recompensa al completarla estas primeras de delito como he dicho anteriormente ganaremos el capitales y si le dais a r1 con ese capitales podremos jugar a estas tres misiones de oportunidades pero nos vamos a fijar en la de esmeralda covington acordaros de seleccionar 25 capitales otra manera de saber el capital que lleváis en la parte superior derecha os pondrá el capital que lleváis en ese momento en el zurrón una vez comenzamos la misión podremos aparecer en dos ubicaciones diferentes pero siempre iniciaremos la misión desde enfrente del establo vale nos adentraremos por el muelle hacia el puerto y nos subiremos en una caja porque primeramente vamos a ver dónde se encuentra la joya vale para poder robarla nos subimos en estas cajas y desde aquí desde arriba de este vagón miraremos primero en esa ubicación ahí es donde mejor podremos recoger la joya si no está la primera vez podéis cerrar el juego y volver a entrar vale repito la primera vez que iniciar la misión podéis cerrar el juego si no está la joya ahí y volverla a iniciar porque no perderéis el capitales como veis el pago inspira en 52 minutos pero sólo lo podéis hacer una vez si cerrar otra vez perderéis el capitales por eso la primera vez que llegáis a ese vagón miráis a ver si está la joya y si no está podéis cerrar el juego y volver a intentar otra vez o subirse las cajas otra vez al vagón y miramos a ver si se encuentra la joya y como veis la segunda vez a mí me apareció el cofre que contiene la joya vale esa es la ubicación perfecta para poder realizar este método y poder coger la joya lo más fácil posible como veis nos bajamos del vagón y vamos a subir al tren por esta ubicación aquí nos quedamos escondidos cuidado con el policía que va a caballo vale debéis matar a este policía cuando el caballo se aleje una vez lo matas lo recoges y lo escondemos aquí en la parte de atrás donde se encuentra esta caja y siempre siempre recordar agachados vale sigilosamente nos vamos a subir en el primer vagón este primer vagón es donde se encuentra el carbón y aquí esperaremos a que parta el tren vale a que salga el tren desde aquí no nos va a haber nadie una vez sale el tren debemos esperar a que salga de la ciudad una vez salimos de la ciudad seguidamente matamos a este enemigo y robamos el tren vale robamos el tren y lo vamos a frenar antes de llegar a la ubicación donde se encuentran otros guardias vale ahí veis los guardias vale ahí no debéis llegar porque si no os verán y saltará la alarma seguidamente ahora viene lo más complicado de la misión pero con práctica seguro que lo hacéis os tomáis un buen tónico de deatelle os colocáis muy bien para marcar al más lejano una vez tenéis marcar más lejano esperáis a que este primer guardia se ponga a fumar vale apuntáis y una vez se ponga a fumar con el joystick izquierdo adelantáis y cuando estéis al lado del primer guardia soltáis la flecha mataréis a aquel y con círculo ejecutaréis a este primero veis ahora está fumando suelto círculo y ejecutamos y de esta manera mataremos a los dos enemigos sin que nadie nos detente robaremos la joya y saldremos por la parte delantera vale no salgáis por detrás porque hay guardias y nos pueden ver una vez nos alejamos del tren llamamos a nuestro caballo y nos vamos a entregar la joya para ganar oro dinero y xp vale esta es la forma más fácil y más rápida para robar la joya de esmeralda covington también recordaros que si falláis en la misión deberéis repetir misión vale siempre que falláis en la misión repetir misión y de esta manera la joya siempre estará donde empezasteis la misión vale pero si llegáis la segunda vez a este vagón y miráis en el primer vagón y no se encuentra la joya repito no cierres el juego porque perderás el capitales sólo puedes cerrar una vez la segunda vez que llegas a este vagón y no se encuentre la joya el método cambia vale deberéis volver al caballo e ir a esta ubicación aquí se encontrará un guardia el cual nos dará una ubicación por donde va a pasar el tren vale de esta manera sabremos por dónde va a pasar el tren y podremos realizarle una emboscada veis ahí ya tenemos el punto de control el tren pasará por la vía hasta llegar a ese punto vale hay otro punto más hacia el norte vale os puede salir cualquiera de los dos puntos una vez llegáis al punto de control encontraréis un carro de policía y lo debéis poner en medio de la vía de esta manera una vez llegue a esta ubicación el tren se detendrá y podremos realizarle una emboscada como veis el tren saldrá llegará a ese punto y se detendrá y nosotros escondidos aquí en esta ubicación iremos matando a todos los guardias uno a uno que se encuentran encima del tren y ¡Gracias! ¡Gracias! Como podéis observar, tenéis que ir matando uno a uno a todos los guardias con tiro certero en la cabeza, ¿vale? Equiparos con la carta píntalo de negro, marcáis en la cabeza y de esta manera los mataréis mucho más fácil, ¿vale? Estos dos guardias como el método anterior, marcáis al más lejano, os acercáis y cuando estáis al lado del primero, soltáis y con círculo ejecutáis al primer enemigo, ¿vale? Y aquí lo mismo, marcáis al segundo enemigo y una vez el primero se ponga a fumar, saléis, soltáis la flecha y ejecutamos con círculo al primer guardia. De esta manera recogeremos en esta segunda ubicación la joya sin que nadie nos detecte. ¿Vale? Recordad que yo digo los movimientos desde mi mando de Playstation, ¿vale? Una vez hemos recogido la joya ya podemos soltar a los prisioneros y llevar la joya al punto de entrega para cobrar el doble de oro, dinero y XP. Y ya por último os voy a enseñar la tercera ubicación donde se encuentra la joya, ¿vale? Yo he realizado el mismo proceso. Me he ido donde está el estibador, me ha indicado por donde va a pasar el tren, ¿vale? He venido aquí, he puesto el carro de policía y cuando se detiene el tren voy matando a todos los enemigos con tiro certero a la cabeza, ¿vale? Si falláis dará la alarma y se complica la misión. En esta tercera ubicación es un poco más complicada porque no he conseguido que salte la alarma. ¿Vale? Simplemente es realizar el mismo método. Marcáis al más lejano y ejecutáis al primero con círculo. Pero aún realizándolo así me salta la alarma, ¿vale? Entonces se complica la misión. Pero tranquilos. Si os tomáis un buen tónico, antes de matar a estos dos guardias saldremos corriendo, cogeremos nuestro caballo y nos iremos directamente a la zona de entrega. No os paréis, ¿vale? Una vez matéis a estos dos cogéis la joya y rápidamente llamáis a vuestro caballo y sin parar os vais a la zona de entrega. Porque si os paráis se complica la misión. Al ser una misión en su dificultad despeadada es en puntería libre y no veis a los enemigos en el minimapa. ¿Vale? Por eso una vez os persigan los enemigos como veis aún realizándolo así salta el se busca. Cogemos la joya llamamos a nuestro caballo rápidamente nos subimos al caballo y una vez llegamos a la zona de entrega el se busca desaparece. Otro consejo antes de entregar la joya si esperamos 10, 15 20 minutos cobraremos más recompensa. Yo esperé 20 minutos para que veáis el resultado de lo que nos otorga la misión. Como veis 0,96 lingotes de oro casi un lingote y cobraremos 3.000 de XP y 450 dólares que no está nada mal. ¿Vale? Eso esperando 20 minutos. Podéis aprovechar el tiempo y realizar desafíos y de caza coger plantas lo que queráis. ¿Vale? Y si queréis entregar directamente cobraréis menos recompensa. Bueno amigos y amigas espero que este método para completar la misión de oportunidades de Emerald a Covington os sirva de ayuda aprovecharla y ganar el doble de oro dinero y XP hasta el día 1 de abril. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!